Internacional, Bangladesh, Ragsai, ordenados 13 nuevos sacerdotes. Los seminarios están llenos de jóvenes. La Iglesia Católica de Bangladesh tiene 13 nuevos sacerdotes. La ordenación se realizó el 30 de diciembre pasado en la Iglesia de Bonpara, en Natore, en la diócesis de Ragsai. El padre Mintu Herbas Rosario, uno de los nuevos ordenados, dijo Recibí la llamada de Dios y hoy mi sueño se ha realizado gracias a la ayuda de mis padres y de mis educadores. Agradezco a todos aquellos que me acompañaron y pido que recen por mi vida sacerdotal. Los neosacerdotes fueron ordenados por Herbas Rosario, obispo de Ragsai, contando con la presencia de 40 sacerdotes y unos 500 fieles. El padre Emanuel Canon Rosario, rector del Seminario Mayor del Santo Espíritu, el único seminario mayor del país, nos cuenta que los 13 sacerdotes ordenados tienen un rol importante en nuestra comunidad católica. El sacerdote informa que en los últimos años Bangladesh asistió a un aumento de las vocaciones masculinas, al contrario de lo que sucede en Europa y en los Estados Unidos. Los seminarios están llenos de jóvenes, dice con entusiasmo, y un número siempre mayor de jóvenes se acerca a la vida religiosa. Muchos sacerdotes, agrega con satisfacción, fueron al extranjero a desarrollar su trabajo misionero. Monseñor Rosario confirma el crecimiento de las vocaciones y reporta que dos obispos chinos me pidieron enviar a China misioneros de Bangladesh. Durante la homilía, Monseñor Rosario invitó a los católicos a alentar a los hijos a acercarse a la vida religiosa y a salvar a la iglesia católica.